Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Blogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Para el Copa Yumpes, una de las canciones que le dedica a Copa Yumpes a su novia, a su tía. Ahí está. Le mando mucho gracias, por cierto. Les entregamos el siguiente tema para todos ustedes. Esto se llama la celebrada de la metrisa suene. Suene. ¡Gracias! 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 ¿Quién será soberana de nuestras patrias 2019? Hay que recordar que hay dos grandes bellezas al frente de ustedes. No queda por nada en elocuencia lo que nos dice el corrido de nuestro municipio de Cilátero. Que se irán a la puerta con dos grandes bellezas. Y en este caso, en esta noche, hoy, dos grandes señoritas, dos grandes bellezas, dos grandes hermosuras, se esforzaron con el apoyo de sus familias a participar en este gran evento. Y claro, con la votación de cada uno de ustedes, daremos a conocer el resultado de esta noche y que será coronada como soberana de las fiestas mafias Cilátero 2019. Y que nuestra soberana saberte, Giovanna I, será encargada de coronar en compañía de las autoridades civiles del municipio en ausencia del licenciano Gregorio Ormillo Villosa, presidente municipal constitucional del municipio de Cilátero. Bueno, se ascenso en las buenas, da las fiestas mafias Cilátero 2019. Bueno, se denstancie las bodas para las cargas. A las cinco estrellas. De Cilátero 2019. Unas bodas de forma sana, de carácter sano. Hay que recordar que esa es una potencia sana. A continuación se dará a conocer el resultado de esta votación emitida por cada uno de los asistentes en esta noche. Se piden las candidatas que se pongan de pie. Y al frente, al centro de este templo, que se tomen las manos, que se miren de frente y que siempre se vean como unas de maneras compañeras, como unas de maneras amigas, como originarias del municipio de Cilámero. No hay que verlo como una privacidad. Hay que recordar que una de las dos sueñan por uno al mismo. Y claro, ese sueño, la de Cilámero y que esta noche se vea acordada como reina, como soberana de las viejas patrias de Cilámero. Se da el uso del micrófono al presidente del comité de las viejas patrias de este momento municipio, al distinguido, mi amigo y joven, Eliud Urrea Pellarosa, presidente del comité de estas familias 2019. ¿Ya quieren saber? De verdad es un gusto estar aquí, de verdad, de tanta gente. Gracias por acompañarnos esta noche. Suerte para estas dos chicas que de verdad me dieron lo mejor. Las dos son muy bellas y de verdad reconocemos muchísimo que sean dignas representantes de la belleza de nuestro hermoso pueblo. No hay que dejar pasar la oportunidad de invitarlos. Por ahí ya estamos, bueno, publicidad en las redes sociales, sobre todo en los programas, todas las actividades que hemos estado preparando para todos ustedes desde hace tiempo, con todo nuestro equipo, con todo nuestro equipo, quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias a toda la gente que está detrás, que a veces no se nos pasa, pero hay mucha gente detrás de estos proyectos. Quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este evento. A nombre del municipio les agradecemos mucho. Bueno, pues todos queremos saber los resultados. Yo aquí tengo, en este papelito, los resultados finales del colpeo. Tómense de las malas muchachas. Ahora los nervios están hablando también. Que se escuchen buenas sonas. Mati. 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 Eso es la noche muy especial para todos. hoy con la reposa que nos van a presentar con su belleza en estas fiestas patrias 2019 y sin más preámbulo ¡Haz en la ciudad de CITES! Hay que recordar, querido público, que esta es una competencia sana las dos ganadoras, las dos grandes bellezas de nuestro bonito municipio de Cidangaro no lo vean como una rivalidad